Mis amigos, otro de los elementos que nunca deben de faltar en la caja de cualquier persona que se haga llamar un pescador son los famosos sujetalabios o los Boga Grip que tenemos aquí a su disposición estos son en tamaño chico, que son mucho más transportables y aún así nos pueden permitir sacar peces de hasta 50 libras el sistema de estos Boga Grip es que tienen la bondad de que una vez que agarran difícilmente por el sistema de bloqueo que tienen no se sueltan y ustedes pueden fácilmente manipular a un pez que tenga dientes, a un pez como un peto, una sierra, las barracudas o bien para peces de agua dulce y que ustedes no tengan oportunidad de levantarlo con la caña, con la línea su pena es romper el anzuelo, romper el líder o bien se les desgarran los labios a los peces aquí con un mango de Eva Foam, enteramente de aluminio para que no se oxide super calidad a un super precio aquí con nosotros no nos despedimos, sigo como siempre a sus órdenes y les deseo la mejor de las pescas